La verdad que el día domingo se dio una carrera que veníamos esperando hace tiempo con Rodrigo, la verdad que preparamos bien dentro de toda la media maratón, y bueno, salió una mejor marca de una hora 5.45, que pudimos mejorar la marca por casi dos minutos, que teníamos en el 2015 una hora 7.30, así que nada, muy contento. Bien, y en una competencia donde había miles y miles y miles de competidores, y un poco la escenografía no te terminó asustando. Sí, la verdad que 22.000 participantes, creo yo que nunca había visto a tanta gente en una carrera, la verdad que eran muchísimos, pero bueno, nada, contento como te digo, porque preparamos bien la media, y gracias a Dios se nos dio el resultado que fuimos a buscar, que la idea siempre desde entrada fue revalidar el título que habíamos logrado en el 2015, y tratar de mejorar la marca, como ya te lo conté anteriormente, pude mejorarla, así que vuelvo muy feliz y muy contento ya terminando mi participación en lo que sería esta categoría, último año en la categoría SU-23, así que con el mejor resultado. Bien, y para medio maratón, ese sería tu tiempo, ¿tenés idea en otro medio maratón de poder bajarlo, o se habla de otro tipo de competencia? Sí, la idea siempre es tratar de correr bien la media, yo creo que si seguimos entrando a la mejor manera, creo que podemos andar dentro de la hora 5, tratar de acercarnos lo más posible a la hora 5, 0-0, la idea es esa, va a ser más adelante, por ahora igual nos queda enfocarnos en lo que es el Nacional SU-23, en Rosario ahora en noviembre, que nuestra idea con Rodrigo es mejorar el 5.000 metros, ese es el propósito de seguir entrenando, y tratar de mejorar la marca en los 5.000 metros. ¿Que lo harías en menos de 15 minutos? Sí, sí, yo mi mejor marca en la distancia es de 14-27, la idea sería tratar de acercarnos a los que es 14-15, 14-20, y de ahí tratar de seguir mejorando en las distancias cortas, en el 10 también, y tratar de llegar el año que viene de la mejor manera para enfrentarnos, y ya a la categoría mayores, que es donde empieza lo bueno. Como última reflexión, digamos que los dos argentinos que estuvieron delante tuyo en esta competencia del medio maratón en Buenos Aires, fueron dos atletas olímpicos. Sí, bueno, eso es lo que me deja más contento, si bien la mayoría de los élites de Argentina estuvieron en esta carrera, y yo pude terminar atrás de dos olímpicos, la verdad que es algo que me enorgullece mucho, la verdad que trabajamos, trabajamos mucho para poder correr con los mejores argentinos, y bueno, gracias a Dios pude terminar atrás de Mariano Mastromarino y Miguel Barzola, que son olímpicos, y bueno, adelante de muchos corredores de élite argentina, así que nos deja con muchas ganas, seguimos motivados para lo que viene.